... Bueno, vamos a dar inicio a esta conferencia Mañana estamos con el lanzamiento, o sea, el torneo, la segunda fecha puntada del torneo automisionero de Pobobiti En esta ocasión se va a realizar en catedralia Más detalles precisamente lo que se lo va a dar aquí Juan Ríos, el organizador de la noche de mañana Yo simplemente quiero ir a informarle y agradecerle a la autoridad de la provincia Gracias a todos por el apoyo que nos está dando a nuestro deporte en todas las fechas que nosotros tenemos en nuestro calendario También informar que para el 1 de junio una delegación bastante nutrida de misioneros en el norte de Poblín Que son afiliados a nuestra asociación Estaremos participando en el ordenato argentino de la especialidad en el 4º Pobo También informarle que también nuestros deportistas van a estar en los 3 selectivos para el Mundial 2014 Que como todos sabemos, echarle el público conocimiento que se hace en la catrata de la educación Bueno, quiero agradecer nuevamente aquí al señor Altaquíles y el curso de la palabra Muy buenas días, gracias Rafa, felicitaciones a hoy, al grupo que te acompaña Saludar a el señor Altaquán, que este fin de semana es local, en la organización, en la organización, junto con la asociación Y por supuesto que invitarle a la comunidad, una disciplina que los dos últimos años Realmente ha triplicado la cantidad del participante Se ha llevado a cabo a lo largo y a lo ancho de la provincia Han ido dirigiendo municipios muy importantes Donde realmente se promociona la disciplina Se ha también incluido a parte de corriente en el calendario Así que felicitaciones Y por supuesto que vamos a estar acompañando En un calendario muy importante De 7 fechas Y con este Este plus, este extra Que es ya pensar en el año que viene Vamos a tener el día de nuestra provincia Bueno, bien, yo más que nada quisiera informarle de dónde queda el lugar Va a ser en el Poli Deportivo Municipal En el Salgue, por la actualidad Que queda en el centro de la Ciudad de Candelaria Y más que nada agradecer Gracias al director del Deportivo A la Municipalidad de Candelaria Por el apoyo incondicional Porque hoy recordamos a Rafael Que hace 9 años Nosotros estábamos organizando los torneos Y nos conseguíamos el trofeo Y gracias a Dios hoy Ese trámite está lo que tenemos que hacer Así que Bueno, nosotros Es una gran satisfacción Poder emplear todo Nada más Y esperamos el sábado a los 3 horas Bueno, yo, buenos días Quiero invitarle a todos a participar del torneo Que se va a realizar en Candelaria Que seguro que va a ser de éxito Y a la comunidad Para que participe Apoyando a nuestros atletas Porque el año que viene Se viene el Mundial Estamos con Rafa En la organización del Mundial Así que Vienen personas De todo el mundo A conocer nuestras cataratas A conocer visiones Y a ver nuestros deportistas también Gracias a Darte Por el apoyo siempre A todos los deportes Que están vendando Y bueno Y el equipo con Rafa Que estamos trabajando Para que el año que viene El Mundial Que por primera vez Viene a Argentina Y viene a Sudamérica Sea todo un éxito Los esperamos a todos mañana Y ya preparándose para el 2014 Gracias 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 Gracias